Fue firmada por los diferentes representantes, pero hacemos, digamos que resaltamos la presencia de la señora Miriam Yanet Navarrete, coordinadora o en ese momento representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y lógicamente también aquí la presencia del doctor Álvaro Gómez, el doctor Ramiro y también como garantes donde estuvo el doctor Freddy Machado y todos los que, el doctor Freddy, el doctor Diego también, que se dieron cuenta y son testigos de lo que hoy tenemos aquí en más de 200 folios que se firmaron, efecto de esa negociación del sector justicia. Pero también tenemos que decir lo siguiente, el estudio técnico que fue acompañado por la función pública, que fue devuelto en varias ocasiones como una estrategia de dilación por parte del gobierno nacional y de mamar de gallo a los trabajadores, también tenemos que decirle que fue presentado por la cabeza del sector, el señor Ministro de Justicia. Y a pesar de tener el acompañamiento de la función pública, de haberse subsanado todas y cada una de sus devoluciones, donde el IPP en su administración hizo todos los esfuerzos para ajustarlo de acuerdo a los estándares de la función pública y posteriormente presentado por el señor Ministro de Justicia, no valió nada. Absolutamente no valió nada, porque la respuesta del doctor Jiménez, jefe de presupuesto nacional, además de grosera, donde le devolvió, le dijo que no había plata y que mira a ver qué hace con las cárceles, en esos términos fue la contestación y ojalá en esta mesa haya alguien del Ministerio de Justicia para corroborar o desmentir lo que yo estoy diciendo. Entonces uno dice que si el gobierno nacional firma un acuerdo en el año 2015, donde nos pidió que por favor en el año 2016 no tuviéramos en cuenta porque el presupuesto era muy difícil y donde aceptamos también que fuera gradualmente, porque también somos conscientes de que sacar 16.800 cargos de un momento a otro es difícil, también acudimos a la gradualidad e inclusive